Gracias, gracias por la invitación, buenas tardes. Sí, yo voy a tocar algunos temas de las características de la sociedad ecuatoriana que empatan muy bien con lo último que acaba de señalar Augusto, en términos de qué nos espera frente a una sociedad que va a tener que tomar una serie de decisiones, porque las decisiones no son solamente las que tome el gobierno, sino las que va a tomar la sociedad, en tanto una sociedad electora que está convocada para las elecciones presidenciales y legislativas de febrero del próximo año. Aún hay el debate sobre cómo realizar esas elecciones, en fin, no voy a tocar ese tema. Voy a apoyarme en unos gráficos que nos van a dar una idea de ciertas actitudes de la sociedad y de ahí sacar algunas, digamos, consecuencias, si se quiere. Primero, miremos este gráfico de apoyo o satisfacción con la democracia en América Latina. Ecuador, como ustedes ven, se sitúa en la parte baja, de la mitad hacia abajo, de la tabla de América Latina. Es decir, tenemos una satisfacción relativamente baja con la democracia en el país. Esto para el año 2018, perdón, 2018-2019. La satisfacción, cómo ha venido, esta misma satisfacción, cómo ha venido evolucionando. En Ecuador, ustedes ven que tenemos un incremento a partir del año 2008, cae a partir del año 2014, que es el último año de alza, digamos, y vamos al nivel que encontramos que nos ponen más abajo de la mitad de la tabla de América Latina. Esto podemos sacar una conclusión bastante fácil, que en los años de bonanza económica hay una mayor satisfacción con la democracia. Lo que nos está diciendo es que, fundamentalmente, el ciudadano ecuatoriano, como el de muchos otros países de América Latina, valora la democracia en tanto ésta tenga rendimientos económicos buenos, digamos, y tiene poca satisfacción con ella cuando los rendimientos económicos son bajos o son mediocres. Lo que es muy preocupante frente a la situación que acabamos de escuchar por parte de Augusto, de Gabriela y de Pablo Lucio Paredes. Entonces, el apoyo a la democracia, ya no solo la satisfacción, el apoyo a la democracia, también muestra niveles bastante bajos en Ecuador, es decir, apenas un 54% de la población en promedio apoya en el último año a la democracia, apoya decididamente, luego de haber tenido años como el 2014 con dos tercios de la población que se manifestaba apoyando. Y esto lleva a una situación, yo diría, bastante, bastante preocupante, que es la que se ve en estos dos gráficos, que son los, si se justifica o no un golpe de Estado, en el gráfico de la izquierda, cuando hay mucha delincuencia, y en el gráfico de la derecha, cuando hay mucha corrupción. Entonces, ustedes ven que Ecuador ocupa, respectivamente, el tercero y cuarto lugar en América Latina, entre los países que más apoyarían un golpe de Estado en esas condiciones. Estas son, digamos, en términos generales, las condiciones que quería presentar para hacer, para partir hacia un análisis de qué es lo que puede venirse. Antes de comenzar este diálogo, conversábamos con el resto de participantes de una preocupación que tenía María Fernanda sobre el alto número de candidatos que posiblemente se van a presentar a las elecciones. Se decía que habrá por lo menos una docena, y sí, hay que poner énfasis en el por lo menos, porque posiblemente van a ser más. Y esto va a llevar a una situación que, de alguna manera, la hemos vivido antes en Ecuador. Y es una situación bastante preocupante, porque la fragmentación va a llevar a que el voto se disperse. No hay, en este momento, una o dos candidaturas fuertes que pueda decirse que van a capitalizar los votos, y que, por lo tanto, van a polarizar la elección y dejar marginalmente a una gran cantidad de candidatos con un 1 o 2% que no cuentan nada, sino que puede darse lo que ya decía, se ha dado en Ecuador, y se acaba de dar hace poco más de un año, en las elecciones municipales y provinciales, y es que se puede ganar una elección con apenas un 20%. El actual alcalde de Quito fue elegido con el 20% de la votación. En las presidenciales, si bien hay la doble vuelta en Ecuador, el ballotage, sin embargo, lo que cuenta es la primera vuelta, cuánto tiene de apoyo un presidente, y hemos tenido ya el caso, por ejemplo, de que el coronel Gutiérrez ganó la elección con el 20%. Él tuvo el 20% y quien le seguía tuvo el 18%, lo que quiere decir que el 62% de los votantes no votaron por los candidatos que llegaron a la segunda vuelta. Esto nos lleva a un problema bastante serio, que es el de la baja legitimidad de origen de las próximas autoridades. Es decir, autoridades que van a tener una legitimidad muy precaria en términos del apoyo ciudadano, y que además no van a contar seguramente con una bancada legislativa importante. Lo más probable es que haya mayor fragmentación legislativa que la que tenemos actualmente, y por lo tanto que sean gobiernos en minoría, como han sido prácticamente todos los gobiernos ecuatorianos, exceptuando los de Rafael Correa a partir del año 2009 en adelante, y que sea imposible el llegar a acuerdos para pasar reformas legales, no se digan nuevas leyes, o las reformas que nos han sugerido los colegas economistas que me antecedieron en la palabra. Es decir, va a ser, yo creo, un periodo muy complejo, muy difícil. Yo tengo un pesimismo muy grande respecto a lo que puede venirse por esta situación. Y con una ciudadanía, con las características que veíamos, con las características de desilusión con la democracia, con un cierto grado de apoyo a una solución autoritaria, es muy probable que la balanza se incline por esa vía, y que tengamos un gobierno de corte autoritario, ya sea de izquierda o de derecha en la próxima elección. Se puede decir que es una visión tremendamente pesimista. Sí lo es, pero está basada en hechos muy concretos. El hecho más cercano y más preocupante es que precisamente ahora, frente a la pandemia, no ha habido el más mínimo intento de llegar a un acuerdo nacional, en aspectos fundamentales, en aspectos importantes. En países, no sé, como Uruguay, inmediatamente hubo un acuerdo en torno a políticas que había que aplicar en ese momento. En Chile se está llegando en este momento a hablar de algún tipo de acuerdos, en fin. Pero vemos que ni siquiera en la pandemia hubo un acuerdo de plazo inmediato, no se diga en acuerdos de más largo plazo, que son los que necesitaría el Ecuador para resolver la crisis. Incluso es muy probable, muy probable, que acciones como la de la renegociación de la deuda puedan no tener una continuación como debería tenerla, dado esta situación. Por lo tanto, creo que esos son algunos elementos que pondría yo sobre la mesa, digamos, para que de ahí se haga el análisis. Yo no quiero abundar en especulación sobre las elecciones, no quiero abundar en escenarios que pueden presentarse. Me parece que el escenario general es un escenario, insisto en la palabra, pesimista. Muchas gracias.